En busca de minimizar los problemas derivados del impacto por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, el gobierno de Silao buscará entregar apoyos a los campesinos. Tras reunirse con personas agricultoras para realizar la entrega de granos para siembra, el alcalde Carlos García Villaseñor mencionó que se pretende asignar una partida, tema que hablará en los próximos días con los miembros del ayuntamiento. Tenemos que ver y lo que yo quiero buscar es un programa para reposición de equipos en donde podamos tener una casa o un proveedor en el cual podamos estar reponiendo equipos y simplemente extraer un equipo de un lado, rehabilitarlo y ese mismo equipo de la zona sirve en otro lado y todo. Pero no podemos dejar sin agua a las comunidades y así lado. Hará tal propuesta de modificación de presupuesto ante el Cabildo tentativamente el próximo jueves, para que en una siguiente sesión se determinen montos. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.